Hola, mi nombre es Jorge Muñoz, yo pertenezco a la Asociación Comunitaria El Chayao y estamos en este evento de Cultura Viva Comunitaria Mendoza en la cual somos parte de la Red de Cultura Viva Comunitaria de Argentina y de la Red Viva Comunitaria de Latinoamérica. Hoy estamos muy felices porque vamos a visibilizar un poco la vida de la Cultura Viva Comunitaria en el territorio en este sitio tan hermoso que es el Teatro Imperial de Maipú hemos generado una suerte de festival donde hay una plurifaceta de las distintas actividades culturales en el territorio. Uno de los objetivos de Cultura Viva es justamente poder visibilizar y dar origen a la cultura propia del hombre y bueno, los pueblos originarios son para nosotros una parte muy importante. El festival va a comenzar justamente con esto, con una ceremonia donde se van a bendecir el evento a través de los rituales de los pueblos huarpes y guaraníes que son parte del Movimiento Cultura Viva de Mendoza. Luego va a haber una intervención callejera de Murga donde los chicos van a dar como un recorrido de este camino de la cultura viva. Va a comenzar acá en la Esplanada, luego ingresan a la sala y a partir de ahí empiezan a intervenir en el interior del teatro distintas actividades, por ejemplo va a haber una obra de teatro comunitario del grupo Chakra para Todos después van a haber también exhibiciones de danza contemporánea, hip hop y también, digamos, va a estar presente una orquesta de Rivadavia que se llama Orqueste es una orquesta femenina de tango y con la particularidad que es la orquesta más joven de tango de Argentina su edad promedia entre los 12 y los 14 años. La orquesta, digamos, es una orquesta que ha recibido la distinción del Consejo Deliberante de Rivadavia y ha sido también declarada por la provincia de Mendoza como de interés cultural así que, bueno, un honor que la orquesta esté también demostrando su arte y van a estar acompañados de bailarines con la propuesta de tango de zapatillas ¿Y esto por qué es en zapatillas? Porque la idea de esta propuesta es que el tango sea popular que se pueda bailar en cualquier barrio que todos lo podemos bailar con lo que tenemos y que no hace falta una indumentaria específica Es muy lindo y muy elegante el tango, digamos, con todos esos ornamentos y nos parece bien, pero también nos parece importante que cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier barrio, tenga acceso al tango y entonces, bueno, tango con zapatillas, un poco eso y también va a haber una demostración del grupo de Naminonga La Jodida de Chacras presentando algunas propuestas tangueras Y pelear para que haya en nuestra provincia mucho más espacio garantizado para el ejercicio de que es un derecho humano fundamental que la de expresarse El Congreso Federal que se va a realizar en Paraná 2, 3 y 4 de septiembre y, bueno, hay una delegación de 18 personas que vamos a viajar Hay distintas actividades durante los 3 días Van a estar activados los círculos de las palabras donde, por ejemplo, están, digamos, la música, el teatro, la salud y, bueno, en cada una de estas actividades se van a hacer, digamos, círculos de las palabras para dialogar y para poder, digamos, llegar al acuerdo y proponer metas de trabajo y también, como vos decías, al Congreso de Perú que viene, digamos, ahora el mes próximo que es el quinto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Así que vamos a estar ahí en Paraná estos 3 días con una novedad importante que se generó recientemente el Instituto Argentino de Cultura Viva es una herramienta que va a tener, digamos, Cultura Viva Comunitaria Argentina para gestionar, digamos, proyectos y poder, digamos, tener presencia institucional frente al Ministerio de Cultura de la Nación También un hecho importante va a ser que en la inauguración del Congreso Federal de Cultura Viva en Paraná va a estar presente el Ministro de Cultura de la Nación así que, bueno, es una forma, digamos, de estar directamente en contacto con las políticas culturales de la Nación que, por supuesto, la idea es intervenir y gestionar, digamos junto con la Nación toda la política que los barrios existen, ¿no? Hay mucho por trabajar y por hacer en la cultura de Mendoza y, bueno, esto sería como una motivación para comenzar un camino que ya está iniciado por muchos compañeros pero que todavía hace falta crecer un montón Un hecho muy importante que queremos estar muy atentos y que seguramente en el Congreso va a tener mucha fuerza es con relación a la caducidad de los fondos para cultura en diciembre hay una intención o hay, digamos, diálogo de que se va a prologar y demás pero van pasando los meses y como la situación del país no va mejorando sino que cada vez se va poniendo más crítica es necesario rápidamente que el Senado que la Cámara de Diputados tomen asuntos con el tema y se pueda, digamos, inicialmente hacer una prórroga y después gestionar para que no dependa, digamos, de la voluntad política digamos, de turno que la cultura, digamos, exista porque, digamos, es como algo muy loco la cultura es la identidad de un pueblo casi sería lo primero de cualquier habitante entonces no puede depender de un signo político o de una mirada, digamos, política sobre la cultura así que, bueno, seguramente en el Congreso este va a ser un tema central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!